Hola, hola, mi nombre es Daisy. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de otro layout. Este layout está titulado, titulado, When It's Happy Pie Day, que quiere decir cuando es feliz día de pie. O de torta se dice, pastel pie. Anyway, continuamos con el video. Estoy usando papel, el de madera es del Gilded Stack de DCWB y el de las estrellas y los otros papeles que tengo de pattern paper son de Fancy Pants y se llama Trendsetter, la colección. Aquí tengo una foto de mi esposo que se vio al comienzo del video y está bien feliz porque va a comer pie. El chavo le gusta todo lo que es de dulce. Chocolates, dulces, pasteles, quequis, pies, donuts. Le gusta todo lo que sea postre. Le encanta. Aquí estoy poniendo la foto en un pedazo de papel medio blanco y también en este papel que es como chevron en rojo y como un gris, es como beige gris, algo así. Y esta cartita que tengo aquí es como de taza de café y este Carpadium, la tarjetita roja, la conseguí. Son de Chamel y se llama la colección True Stories. Aquí tengo esta maderita que dice You are here o estás tú aquí, tú estás aquí, con una estrellita. Recorté la carta roja nomás para tener la banderita que dice Carpe Diem, que es este francés para Seed the Day o Aprovechar el Día, algo así. Corté este pedazo de papel que está detrás de la foto en la madera, como el estilo del papel para que resaltara. Rowan, ¿podrías ser un poco quieto? Gracias. Ahí sí oyen a mi hijo, perdón, está jugando solo. Pobrecito. Ahora fue el primer día de escuela de su hermano y quiso ir, pero ya se acontentó y está bien contento jugando con los dos. Son con los juguetes. Ok, so el video. Aquí estoy agregando la banderita y voy a agregarle más. También usé un pedazo de esta flecha que dice, ay, ¿qué dice la flecha? Ya no me acuerdo y no la tengo aquí enfrente de mí. Le puse un pedazo de vellum encima de la taza de café para yo poder poner journaling o para escribir la historia sobre la foto. Y aquí ya decidí que es donde va a vivir este pedazo de papel y también la foto. Y también el journaling card y la madera que se llama wood veneer. Se dice en inglés. Aquí le estoy poniendo el vellum por encima. A mí no me molesta que si se ve la pegadura o el pegamento que le estoy poniendo para que se quede encima. Pero la puse donde no se diera, no se diera tanto o no resaltara tanto. Así es que ahí voy a poder escribir yo mi, you know, lo que quiero decir sobre la foto. Pinté la madera en blanco y al rato, más al rato en el video verán que también le agregué este pegamento con brillantina. Se llaman stickles. Es una, es un tipo de compañía de ranger que hace esas, son como pegaduras. Pero mucha gente las usa como tipo de decoración. O para agregarle a los embellecedores. Aquí estoy mostrando que usé esta tag y le recorté el círculo. Y también estaba apuntando hacia la izquierda que también usé otro círculo. Y como veo, aquí estoy apuntando que necesito otro tipo de elemento circular. Y fui por, busqué por mis embellecedores y vi que encontré esta calcumanía. Nomás que tenía foam y es dimensional y está muy grande en aspecto de dimensión. Entonces no me gustó. Ahí estoy viendo que quiero ver a ver si la puedo poner de otro lado. Pero también quiero el wood veneer puesto allí. Así es que estaba compitiendo mucho el wood veneer y esa calcumanía dimensional. Así es que no la puse. Sí, trato de encontrarla o encontrarle el lugar. Nomás que al fin de cuentas no la puse. Así es que fuera va. Y luego busqué. Ahí estoy viendo a ver si la voy a dejar. Pero no me gustó. Así es que todavía sigo buscando por mis calcumanías. Aquí encontré una. Y dice life is good. La vida es buena, ¿verdad? Y me gusta más porque queda planita y también le agrega ese color de cafecito que tengo en el círculo de arriba. Y también como en la foto hay cafés. Entonces como que atrae y todo está coordinado. Me gusta más que coordine a que resalte y no me guste. Entonces noté que la calcumanía necesitaba algo para resaltar porque contra el rojo que está del papel como que se iba a perder. Así es que necesitaba algo que resaltara. Yo estaba tratando de usar ese sticker porque tenía un borde de palabras así alrededor. Y entonces decidí no usarla. Aquí estoy cortando un pedazo de papel. Y no más que no me di cuenta que era una carta, un elemento decorativo de 4x6 del otro lado. Así es que aquí pues con mi torpeza ya la corté y ya no la voy a poder usar. Al menos que corte la palabra y le agregue letras de foamy o de thickers o letras de otras de calcumanía con otro diferente para completar el dicho. Así es que si hacen algo así y pueden hacer el dicho en otro lado con otras cosas. No nomás porque está en la carta y ya no la puedo usar por completa. La puedo recortar la segunda palabra y yo agregarle el carpe con calcomanías de letra. Sí me explico. Ojalá. Aquí ya estoy agregando los elementos que sé que quiero tener en el layout. Entonces ya sé cómo los voy a agregar. Aquí usé este pegamento que tengo hacia la izquierda. Me encanta ese pegamento. Es Tombow Mono Multi Liquid Glue. Me encanta. No más que si no usas el pegamento o si no pones donde tú quieres el pegamento rápidamente o si eres un poco no cuidadosa, donde pones el glue, se seca y se queda pegajosa. Si te lo pones en los dedos, pega con todo. Te mancha las fotos. O sea, tienes que ser muy cuidadosa con ese pegamento. Aquí ya estoy poniendo el título y iba a hacer una de las palabras con este set de tickers. No más que no tenía S y ya no lo completé el título con esas letras porque no me gustó como salió la E que hice yo para tratar de hacer lo más que pueda con mis tickers. Así es que la removí. Removí. La quité. Removed. Yo ya estoy haciendo mis propias palabras. No usé esas letras y lo hice con todo, con todas las tickers rojas. Y no me, me gusta cómo se ve el look y entonces ahí, ahí dejé todo. Aquí estoy tratando de agregar este paperclip y es en verde, en negro, perdón, pero no me gustó cómo se estaba viendo. No estaba resaltando bien contra los papeles. Y como no tengo gold o oro o elementos en oro, decidí usarla y me gusta más cómo resalta ese color que si fuera un paperclip en oro. Aquí estoy usando gelatos de nuevo. Este es red cherry y estoy coloreando o pintando una palabra en un diferente color y voy a dejar la palabra blanca, la del medio en blanco. Aquí estoy usando otro gelato y este se llama blueberry y entonces voy a pintar la palabra here o aquí. Y entonces decidí que no estaban resaltando mucho y como tenía brillantina en el título, decidí buscar a ver si tenía yo brillantina en lo que se llama pegamento, yo creo, stickles y lo agregué a la estrella, al you y here. El R lo dejé así con estilo simple. Aquí van a ver fotos de los detalles de mi layout. Si les gustó, por favor denle un like al video. Si no están suscritos a mi canal, por favor háganle click al subscribe y déjenme comentarios o preguntas si tienen algunas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.